Es que hice una vaina allá en el patio, una tocadita, y le quité la tapa, y no sé qué. ¿La tapa, María? Y que voy a pitar en la palta de tapas. Se me está prometiendo la verdad, que no soy la unidad, hasta vivir la vida por aquel mar, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!